Y con la palomilla, con toda la chaviza Vieron hasta las alturas, desde las alturas Intentando sin parar, la pasión A su putar A su putar A su putar Ladies and gentlemen, I was late, so I was not able to grab a parking spot So, what I got, I had to park in a rack burn A rack burn it is, for now I'm gonna catch up with those guys Woooo 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 ¿Quién más tuyo? ¡Ay! ¡La agarré mal! ¡Maloski! ¡Maloski! Bueno tú Mariano, hazte a un lado Deja que el irresponsable ese Atropelle Dale Mariano, no dejes ir Mariano ¿Ves? Me estás dando mucho espacio Mariano ¡Vale! ¡Vale! No le estás dando mucho impulso Mariano No miro ni verga Mucho espacio le dice Mariano Te va a dejar ¡Te está humillando! ¡Te humillaste! ¡Vaya! ¡Vate dejo! ¡Vale! ¡Catch out we! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Cachado, Mariano Fes! ¡No! ¡Te dejó, Mariano! ¡Te dejó! ¡Cachado, ya se cansó, güey! ¡Ya se cansó, güey! ¡Cachado, güey! ¡Cachado! ¡No te hagas mierda! ¡Ya te dejó! ¡Ya te dejó! ¡Te dejó! ¡Cachado, güey! ¡No te hagas mierda! ¡Lo humillaste, güey! ¡Lo barraste! ¡Lo dejaste! ¡Den sus impresiones! ¡Todo chingaste, güey! Yo venía metiéndole presión, garbano ¡No pude! ¡No lo pude! ¡Tuvo mucho chance, güey! ¡Tuvo mucho chance! ¡Pero aquí es una bajada mamaloski! ¡Ay! ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Gravala! ¡Ey! ¡Ay, yo lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! a tu mamá wey casi nos matamos carna yo volé pendejo dale wey no te mueves dale dale no te mueves a chico pales carna dale con todo carna cuidado ahí dale dale pásalo ya como que intentaron limpiar wey por aquí está la una piedra que está pegando dale dale venga 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 está algo técnico no? dale wey dale wey no 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 arruinze tranquilo carnal esta es una bajada tengo que dominar no me puedo quedar necesito hacerlo me humillado dos veces la tercera. Dicen que es la vencida. ¡Vale! ¡Mariano! ¡Dale, dale, dale! ¡Se cagó, se cagó, se cagó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lajó mucho, güey! ¡No! ¡Se bajó la pata, el puto! ¡No lo bajaste, güey! ¡No, no lo bajaste, pendejo! ¡Bajaste la pata, güey! ¡Que eso no bajaron la pata, güey! Te metes un pequeño error, la llanta se está por un lado. ¡Con pie en tus llantas! Este lado, del derecho, güey. Este es el único. ¡Vale! ¡Abalón! ¡Woo! ¡Dale, con toda, papi! ¡Con asco! ¡Que vaya! ¡Vale! 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 Esa va, debo, te voy a rebasar. ¡Vale! 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 ¡Se me sale la glopera! ¡E asma, no, güey! ¡Que perrón, güey! Hay que pasarlo, güey! ¡Me guíle! al saber de que tu eres el que manda brinca el palo, ah quizás el palo vaya a lo quitaron al saber de que tu eres la reina del carnaval para abajo el wey me conozco me conozco y se que levanto piedra dale wey cuidado hikers o bikers no lo visualizo bien es un poco de piedra nos vemos los bikers cien las 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 Estamos con Alberto Pero nos hace falta alguien No sabemos quién es Está la Azteca Está la Chorriada Este, ¿dónde está la Turquesa? Turquesa y Luis Fes ¿Dónde está Luis Miguel? El Sol El Sol de Veracruz Nos falta el Sol de Veracruz Estamos dos, pero nos falta alguien Tres horas más tarde Aparece el Tres Doritos más Tres Tacos más tarde ¿Todo bien, canal? Vamos a ver Ya llegó la Turquesa El Luis Luis Miguel El Sol de Veracruz Mira, me grasas, pendejo ¿Qué piensas de la estrategia Estrategiada De la bajada, de la subida, de todo Pero la verdad, todo, estoy pro Sino que me quedé ayudando a alguien más ahí ¿Por qué te ves cansado? ¿Te cogieron o qué? Es el Luke Así se llama él o qué? Luke se llama Luke's Guide Worker You know what to do, man Ride the front Si te acuerdan por mí Venga, mira, mira, mira Take care of me Tres Te acuerdas y cita Tres 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 ¡Gracias!